No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial. Hasta mañana un día te lo desearán, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. Hay un lugar lleno de música y diversión, por esto lo invito a la vida del corazón. En su armonía siempre alegría, solo sabemos gozar, noche y día. En su armonía siempre alegría, solo sabemos gozar, noche y día. No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial. Hasta mañana un día te lo desearán, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. Ya, no estés tristes, ven conmigo a cantar. Mira tus piernas al aire, hoy vamos a disfrutar. Que nuestra vida vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo. Con mi salida vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo. No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial. Hasta mañana un día te lo desearán, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial. Hasta mañana un día te lo desearán, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial. Hasta mañana un día te lo desearán, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. No quiero saber de más problemas ya. No quiero saber de más problemas ya, si nos queremos todos el mundo va a cambiar.